Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta, Escocesa. Por fuera lo hace Conde Duque, a su costado Lagarbo. Quedan tres prácticamente en línea, Conde Duque ha dominado. A su costado Lagarbo, muy cerca, Escocesa. En el grupo Don Octavio, más atrás viene ubicándose Black Wolf. Recorridos los primeros 400 metros, Escocesa por dentro, Conde Duque por fuera. En el tercer puesto Lagarbo, en el cuarto lugar Don Octavio. En el quinto puesto lo hace Black Wolf. A su costado Tártaro, luego lo hace Granítico. Más atrás marcha Ulises. De esta forma se van acercando a los últimos 1.100 metros. Conde Duque por fuera con ligera ventaja. Conde Duque adelante, en el segundo lugar Escocesa. En el tercer puesto mejorando por en medio Don Octavio. En el cuarto lugar Tártaro, en el quinto puesto Black Wolf. Luego Lagarbo. Más atrás Granítico, Ulises. En el último puesto a 10 cuerpos viene ubicándose Cash. Así se van acercando a los últimos 700 y hay pelea en la delantera. Escocesa por dentro, Conde Duque por fuera prácticamente en línea. Se acerca Don Octavio, se acerca Tártaro. Más atrás lo hace Black Wolf. En plena curva continúa la pelea Escocesa. Conde Duque y se llama grupo Don Octavio con Tártaro. De esta manera ingresan a la recta final. Conde Duque con ligera ventaja, segundo Tártaro. En el tercer puesto Don Octavio. Faltando 200 para la meta. Tártaro va entrando a dominar. Conde Duque quedó a la cabeza y se acerca Granítico por fuera. Último 150, sigue avanzando Granítico para alcanzar y dominar. Granítico pasó de largo, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Segundo Tártaro, llega a la meta el tercero Black Wolf. Cuarto Conde Duque, quinto Don Octavio, sexta Escocesa. Luego Ulises, más atrás Lagarbo. Gana la tercera carrera de programa en dos a Granítico. Con Mariano Arenas.